No fue suficiente un pasado tan loca Fíjate mil amantes para mirar su amor No fue suficiente tomarme en una copa Compré a una cantina para la oración Y aunque pareciéndote la mano y olvidar Y llorándote en el rezo de vivir Y comiéndome un beso en el amante Y comiéndome un beso en el rezo de vivir Comando y amando mi corazón Y me dejé cambiando para mi ser Y me dejé cambiando para mi ser Y me dejé cambiando para mi ser Y aunque pareciéndote la mano y olvidar Y llorándote en el rezo de vivir Y comiéndome un beso en el amante Y comiéndome un beso en el rezo de vivir Y comiéndome un beso en el rezo de vivir Y comiéndome un beso en el rezo de vivir Y comiéndome un beso en el rezo de vivir Y comiéndome un beso en el rezo de vivir